¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy EdwinMTR y pues el día de hoy amigos estamos aquí en un nuevo video de Car Park Multiplier En esta ocasión amigos, un video bastante pedido por ustedes, bastante apoyado también por la comodidad Y pues así como lo ven en el título, calificando autos de suscriptores parte número 5 Esta tan amada sección en el canal que ya saben que les agrada a todos, a todos les gusta Todos preguntan a cada rato, ¿Cuándo vas a hacer otro calificando autos? ¿Cuándo vas a hacer otro video de esos? Calíficame mi auto, calíficame esto, no sé, XD Pero bueno, esta sección la realizamos cada cierto tiempo, vaya que es bastante prolongado el tiempo La última parte que fue la número 4, de hecho la hicimos hace 7 meses Y pues fue bastante apoyada, recibiendo más de 200 mil vistas amigos O sea, eso es una tremenda locura para los que no saben Bueno, para mí es una tremenda locura Pero pues bueno amigos, estamos aquí en la gasolinera cargando gasolina específicamente Gasolina para el Yellow R Así que pues vamos para allá banda, el punto de reunión es en lo que viene siendo el hospital De hecho ya deben de estar por aquí Justamente en cuanto entré e hice la sala Se llenó neta neta en 10 segundos la pinche sala O sea, ya somos los 20 Y pues vean, estamos aquí todos estos El Bones, el Jaco, el Chavo, el Brian No, no sé, están un chingo de güeyes banda Entonces pues vamos a ver qué niveles de naves trajeron el día de hoy Y pues vamos a empezar con esta amada sección Calificando autos de suscriptores, parte número 5 Así que pues comencemos con el video del día de hoy Pues bueno, en lo que vamos para allá banda Déjenme platicarles algo que ya les había platicado Yo creo, no sé si en los últimos dos videos, tres videos Que les dije que ya iba a entrar a clases, este, vaya A clases, este, normales Entonces pues ya saben, eso me consume un poquito de tiempo No mucho, pero si este, a veces me, ¿cómo se llama? Me quita un poquito de tiempo en la escuela Ya llego a mi casa anoche Y pues ya no puedo grabar videos a veces En esta ocasión este video lo estoy grabando sábado en la noche Que justamente acabo de llegar de trabajar Y pues vamos a ver qué se puede hacer Ahorita este video lo va a editar Gadiel Para que lo sigan en su Instagram Que les va a estar apareciendo por aquí en pantalla Bastante buen editor Y pues al igual es editor de mi hermano Jair Saddam Ahí les robé su editor Espero no se enoje el culero Y si, si, pues que soporte el panzón Pues bueno banda, ya vamos llegando Luego, luego se aprecia el bajón de FPS Hace ratos venía a 60 y ahorita ya vengo a 38 No puede ser Ahora sí banda Antes, este, hace como 7 meses Nada más cabían como Eh, 17 más o menos Ay güey, déjenle bajo los gráficos un poquito Ahí está, ya vieron que ya llegó su tío Ahí vienen a pegarse como perros Javones, es gay y le encanta la palanca Pero pues bueno amigos, ya estamos aquí Y pues vean, estas son algunas de las naves Esta, a ver Déjenme ver si es la que hice al suscriptor Bueno, voy a ver si está aquí Si dice Eric o algo así Pues es que sí es este güey Pero creo que no Este vato nada más le copió Y creo que ni le quedó Bueno, sí, sí le quedó en realidad Pero quiero ver Eh, creo que sí es Creo que sí es el vato Nada más que se ha de haber cambiado de nombre Según yo, se lo había vendido a un tal Eric Ya veremos qué pedo, ¿no? Bondita, Golferre, Mitsubishi Uy, puta madre, un Helefant Acá tenemos un Lamborghini Hay varios carros banda Pero pues bueno, allá Ferraris Mustang, Corvette Así que pues banda Yo creo que el pinche hielo lo voy a mover del lugar Y pues en lo que lo muevo Ustedes deleitense Unas poderosas tomas épicas Hechas por el mismísimo Crazy Boy Que ya saben Él siempre se rifa Entonces pues Comencemos con las tomas banda Ya, I bet lil' baby gon' give it up Mmm, mmm I said a shorty don't fuck this up Mmm, mmm She do it proper Added to love she Madonna She think it's summer Trading that Balenciaga Yeah You rappers trash Go and give it up Mmm, mmm I like that man But you bitches fuck Mmm, mmm You ain't do numbers How you here fuck in the comments Yeah The label you on The snow and they really don't want it Ay Ay, el freno de mano pendejo Pues bueno amigos Ustedes ya verán esas tomas épicas Así que pues Vamos a comenzar Empezaremos por acá De este lado Que es por donde llegamos Se empieza por el principio No crean que se empieza por el final Así como este güey Que se ve bastante malandro Uy Y acaban de llegar dos carros más Yerre piola Bueno, en lo que se estacionan estos güeyes Pues vamos a iniciar con este Mustang Banda Pues bueno amigos Comenzamos Ya no por el Mustang Sino por este Supra Que acaba de llegar Del señor Zombie.e Aquí comenzamos con su Toyota Supra Ya vemos que es un estilo bastante quemado De rápido y furioso Que lo cual está bastante bien hecho Los rines Los rines están en un tono blanco mate Eso si me agrada La lebroncita está coqueto Yo creo que atrás Le haría falta una Una placa Yo digo ¿No? No sé si como opinan Y al vato le hacen falta Una bolada de zapatos De una vez Pero bueno Este carrito Ya saben Bastante quemado Y aún así le hacen falta Bastantes detallitos Así que pues A este señor Le vamos a dar un 8 Nada más porque Se ha esforzado en venir Y viene muy elegante Seguidos de Carlos HDZ Viene con su poderoso charger Aquí como podemos ver Viene bastante fresco El vato también Viene muy Viene con un outfit Muy aesthetic Muy azteca Y pues vean Ya traemos algunos Bueno yo no verdad Pero ya traemos La banderita de México ¿Eso por qué? Porque estamos en el mes patrio Mes de septiembre En el cual se festeja La independencia de México Para los que no sabían Pero bueno Comenzamos con este charger El cual es un Hellcat Es un Hellcat V8 Ahí tiene el logo del chapo Bueno Creo que si es del chapo La neta no sé Chapo CPM en Instagram Para que lo vayan a seguir Toldo de fibra de carbono Ahí dice Si me dejaste Fue por hambre Amor nunca te faltó Uy mis bolas Ay que pedo Se tragó aquí Con este compa Bueno ahí lo que alcanzamos A ver Vamos a poner el drone Mejor banda De aquí se ve un poquito mejor Ahí dice Dodge Charger SRT Y la placa Está bien pinches Diseñada banda Que pedo con este carro Los rines si me laten La neta Está bastante bajito El wey Y me late El body hit Que le ha metido No es white body Pero si le ha metido Lo que es el lip Y atrás su difusor Atrás el difusor Con las pinches colillotas A todo lo que da Ahí cabe un puño De seguro banda Pero bueno A este Charger La neta si me gustó A este le vamos a dar Un 9 banda Le vamos a dar un 9 Y pues Hay que quede con esa calificación Seguimos de rodolfo Toreto Bueno seguimos de rodolfo Aquí tenemos su mustang Bastante simple Pero Siento que se pudo haber Esforzado más Tanto en el diseño Como en los detalles Aún así creo que le hacen falta Bueno Tiene ahí unos errores La neta no sé si sean errores O qué pedo Pero bueno Los rines si me laten Está Está chonchito Ahora sí que ha respetado La de La ensanchamiento La placa está bien diseñada Ahí dice que Aparece en YouTube Como Rodolfo CPM Ahí para que lo vayan a seguir banda Pero bueno Este carro no es tanto de mi agrado Aunque Sí Te voy a admitir Que es uno de mis carros favoritos Este mustang Esta generación en específico Pues le vamos a dar Un 8 A de Sí un 8 de calificación Se lo merece bastante bien Así que señor Rodolfo Nos vemos cuando tenga pelo Y player roger Se ha removido de la sala Por mamón De seguro Aquí tenemos al señor Flores JDM Con este pinche carro Que la neta desconozco Cual sea banda Pero bueno Empezamos con el Cofre de fibra de carbono Según yo Esa fibra está media rara Pero a la vez está media chida Aún así le hace falta brillo Aquí su placa típica de Su placa pendejo Su bandera típica de JDM Rinecitos bastante chidos Con un camber Ahí medio Medio salidito No se ve que tenga tanto el camber Pero sí Sí lo tiene un poquito Dice que es un Silvia Banda No manches está bien Pero este carro Nunca lo había visto Creo yo Es del amigo JDM Flores De Driftkin Ahí como lo pueden ver Banda Y pues vean Es de Nissan Está bastante bonito La neta este carro Sí me late Está muy limpio El pinche diseñito A este le vamos a dar De calificación Yo creo que Ah miren Ahí su placa otra vez Ay se le ve un pinche Intercooler por ahí abajo Miren Ah perro Traes el Odmitrix Bueno a este le vamos a dar De calificación Un 8.5 banda La neta sí me gustó su carro Y pues lo tiene Bastante bien armado Esos de los Drift Arman bastantes diseños Bastante Perros Este pinche carro Que dice Que aquí este wey Que según es de él Ah sí aquí está miren Takuache Eric Entonces sí es de este wey Si no Les digo A lo mejor se habría cambiado El nombre Pero sí Entonces sí es el Charger Que yo hice A este le vamos a poner un 10 Listo se acabó el video No le di el 10 Porque yo lo hice Sino por otra cosa Pero bueno banda Ya dejándonos de bromas Está bastante bien hecho Pero me parece Que el que lo hizo Pues sí Le puso calidad Bueno ya dejándonos De bromas banda Este carro La neta está chulo Pero obviamente No va a ganar No participa en este evento Como tal Aún así Al buen este Eric Pues le mando un saludazo Y pues ya sabes Tu carro es un 9 Para mí bro La neta está bastante perro Seguimos con el buen Alexis Honda EK9 Diseñito de motor Y un putero de cables Chinga ¿Dónde van los cables? ¿Dónde va cada cosa? ¿Dónde está el múltiple de admisión? Ah bueno Sí ya lo vi Ahí dice nos Y entonces Esta madre de acá Que es como la celda Del metano O lo que pedo Bueno En general La delante No me gusta tanto Ese splitter Ni esos canards Los rines Pues No No me gustan Le ha metido muchas cosas El alero Puede que sí Puede que sí Pero si el carro Estuviera como Con un cambersito Y estuvieran más salidos Los rines Ah ¿Qué dice? Taipere Su placa Mugen O Mugen No sé cómo se diga Un saludo a mis compañeros De la escuela Manuel y Ángel De Carlos Ah Que chupen un huevo Ah no es cierto No se crean banda Nosotros no somos groseros Family friendly Pero bueno A este jondita Yo creo que le vamos a dar Un 8.5 banda No No es tanto de mi agrado Seguimos con el señor XR Finos señores Está bastante Fino el don No sé A este don le vamos a poner Un 10 Viene muy fino El día de hoy Pero bueno Hablando del Mustang banda Está coqueto Pero Los rines Dios mío Los tiene un poquito Más salidos A ver Dejen ver si puedo poner el drone Ahí está Dios mío Los tiene más salidos Y esas llantas Como que no van A ver Dice Mustang Performan Debería decir Performance C Que es la Ahora sí Como se dice Performance En inglés Vaya Le hace falta la C Y la E Aún así Está bastante chido El colorcito Los rines Si fueran blancos Con negro Así como los traigo En el yellow Y tuviera llantas sport Sería otro pedo Pero bueno A este señor del Mustang Que viene muy fino Le vamos a dar un 8.3 No más Porque viene fino El don Si no le damos Más baja calificación El chavo El chavo del 8 El chavo del 19 Viene con su Ferrari Y lo mismo Banda Lo mismo señores Que es eso Ay wey Ahora sí Que es eso banda No hagan eso Se ven bastante feos Los carros así banda Cuando los ensanchan De más Tiene que Bueno Yo en mi caso Bueno va en gustos Y me gusta un poquito más Lo que viene siendo Que quede al ras De la pinche Carrocería La llanta Para que así No se vea feo ¿Verdad? Con cual les puedo dar Un ejemplo Creo con este Charger Charger Pendejo Con este Challenger Este compa Creo que sí Respeta eso Que belleza Miren nada más Respetando Su pinche Línea de la Carrocería Banda O sea vean Qué diferencia Cómo se ve un carro Tan solo Ay pendejo Vean nada más Bueno este Ferrari Como que las llantas Sí las trae un poquito Más negras Que las de este wey Pero aún así vean Este compa Sí respeta bien Lo que viene siendo La ensanchamiento De la carrocería Y este compa Como que lo hace ver Muy no sé Muy robusto Muy no sé Aparte les falta Suelo Y que meta más Las llantas Pero bueno Pasando de eso Aquí dice Ferrari 458 El color está bien Pero es muy básico No 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 puedo opinar Mucho sobre esto A ver el logo Ay A ver el logo Ahora sí El logo sí está Un poquito bien hecho No es que era un poquito Más centrado Vato Aún así Este le vamos a dar Un 8 banda No no fue tanto De mi agrado No 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 Estoy inmóvil Es que estaba con el dron Bueno ahora sí Hako Pinche Hako Siempre se sale Con una mamada El güey Ya van dos La fibra de carbono Hako O Hako No sé cómo te llames Pero Acá es bien Ahora sí La fibra de carbono Por ahí se le ven Unos pequeños Este Rayoncitos Que ahí te quedó Mala fibra El cofre está Bastante perro Que le hicieras Esos detalles Como los del toretto ¿No? Felipe en rojo Lo que sí me gustan Son los malditos rines Güey Cómo los tienes El logo de Helefant De plano está A otro nivel Este carro Banda Pudiera ser Que sea uno De los ganadores Le hace falta El aleroncito El aleroncito Lo era todo Para que ganara Bueno Puede que sí gane Por ese logo Y su plaquita Ahí está más o menos La neta Está bien hecho El Helefant Banda Ahora sí que está Muy bonito A este carro Le vamos a dar Un 9.3 9.3 Bien merecido Yo digo Yo digo A ver Seguimos con Tecada Kiva Vamos con su Lamborghini Huracán Performance Uy Dios mío Ay miren Ahí aparece su TikTok CPM Kiva Síganlo en TikTok Banda Y también síganme A mí Edwin MTR Publicidad no pagada Los ojitos Los tiene negros Porque básicamente Es un tiburón Según el diseño Que quiero entender Que es un tiburón ¿Verdad? Esa boca Es bastante famosa En carros Que están así Muy trompudos Como los Lamborghini Los McLaren Todos esos carros Banda A ver Las llantitas Las llantitas Están Un poquito salidas Pero es por la cama Del ring Acá atrás Sí se respetó El alerón Sí está grande La neta Este es un carro De los más modificados Que he visto Entonces pues No está tan robusto Como aquel K9 de allá Pero sí está Vaya Aquí dice Tecada Team Design By Bypassion La neta No califiquen mal Mi inglés Si ustedes tuvieran Que calificar mi inglés Así como yo califico Sus carros A mí me darían Un 6 A un 5 A la neta No sé Pero bueno Banda A este carro Le vas a dar Un 8 4 Banda De la neta Está 2 3 El carrito Seguimos con Soy hasta Que creo Ya había aparecido En alguno De mis videos No lo sé Bueno Estamos aquí Con este 240SX Me parece De Famosísimo Nissan Ah Es un 180SX Bueno Casi latino Por 60 Pinches Este Números Bueno Empezamos Con su Colorcito Es un color Negro Banda Combinado Con negro Con negro Con blanco Izumi Reina Y como podemos ver Ahí dice Toyotars Torque Drift Supongo que es alguno De sus grupos Y acá de este lado Me llamó la atención Su waifu Que trae por ahí Está bastante bien diseñado Eso sí Los rines No son tanto De mi agrado Pero como les digo Hay varias categorías Aquí Entre ellas Están Estos Como el Mansori Del incógnito Pinche incógnito Vete a estacionar Que es aquí Pendejo Donde quieras Vete a estacionar Por allá Pero bueno Hay alemanes Moskulcars JDM Entonces pues Todo cuenta Banda Todo cuenta Aquí en general A este le vamos a poner Una calificación De Un 8-7 Banda La verdad está Está considerable Es el carrito Me Me agrada Porque es un buen Proyecto El 180 Yo Yo tuve uno Y ya lo vendí Pero aún así Me agrada Si le hubiera abierto Sus ojitos Y hubiera visto chido Ahora sí Pasemos con el siguiente Lado señores Este de aquí Este de aquí Banda Creo que puede ser El ganador Se parece a un Avenger Creo que este Lo han diseñado Bastante bien Este lo diseñó El taco design El taco No nos pudo acompañar Pero aquí nos prestó Su carro Pinche rines de cartón Están de la ñonga Pero Jalan Este diseño Es un diseño Bastante especial Banda Este color No se consigue En todos lados O no cualquiera Lo puede hacer Solamente taco Lo puede hacer Miren También el diseño De las ventanas Estas ventanas De acá Si están bien diseñadas Pero este vato Le agregó Una ventana acá También Como pueden ver Tiene bastante Buena forma En aerodinámica Entonces pues vean Ese Jackson Storm Está madre Seguimos con DK Bones Bones RTR En Instagram Banda Es con el que grabamos El anterior video De mitos y leyendas De Car Park Multiplayer Y pues Veamos Dejo que el GTR Se meta Oh que bonito Está ese GTR Bueno no me emociono Porque ahorita ya le toca A ver Tenemos motor V8 Tenemos dos caracoles Del infierno Y creo que son Turbos gemelos O solamente que sea Biturbo Que yo los veo iguales Pero Ya si le ponen atención Como que si uno Está más grande Que el otro Entonces no sé Si es Twin Turbo O Biturbo Ahí dice Honeygun Forza Horizon De hecho sigan ¿Cómo se llama? A Bones en su Instagram Sube bastantes Buenas Fotos en Instagram De Forza De CPM De hecho recreó El Yellow En Forza Horizon 5 Y le quedó Bastante bien Igual vemos Que trae logos De Monster El difusor Está con madres Los rines Si te Me vería muy pendejo Si la neta Te digo que me gustan Pero hay que ser honestos No me gustan Y pues creo que Le quedaría bien Otro tipo de rin Lo de El espacio Entre la llanta Y la carrocería Está bastante bien El suelo Está con madre Lo traza hasta el piso Así que pues A este carrito Del Bones Le vamos a dar Un 8 8 Que te mereces Bones Un putazo en la cabeza Yo creo Te mereces un 9 Bones La neta Está chido tu carro Nissan GTR Del señor Gorilla Style Diseño Como azul marino Con un tono No Si si es como un tono Azul marino Pero más oscuro Como un tipo verde militar Pero oscuro Pero en azul Vaya La neta Está con madre El colorcito Banda El logo Bueno este Lo vamos a tener Que ver con Drone La neta Si me gusta Me agrada Logito de GTR Que es un poquito Distinto a lo que es El original Pero aún así Está con madre Si si le quedó Le quedó Bastante bien Esa combinación Con el caliper Amarillo También Está muy chida Cajuela de fibra De carbono Logo de Nissan Que no se pueden hacer Bien en estos carros Pero aún así Admito que le echó Bastantes ganas Y vean Alerón original Eso Ya es un punto extra Para mí El difusor Mamón No se ve tan Agresivo como otros Pero No está tan ¿Cómo se llama? No está tan stock Entonces pues Vamos de gane ahí Tapa de fibra de carbono Supongo Tenemos rines Banda Los rines Son otra cosa Que me ultra Mega mama Pero si tuviera Las llantas sport Sería otro rollo Yo creo que De ensanchamiento Está pues ahí Al ras La verdad No sé si sea White body O si se le haya quitado El white body Pero Quiero pensar Que es lo más probable Aún así Miren Aquí si se les pasó Un poquito Nada más Un poquito Pero aún así Este GTR Está bastante Bien diseñado Aunque Ya saben A Lewin Le gustan más diseños Este Simples Y todo el pedo A este GTR Le vamos a dar Una calificación De 9 banda Igual que al del Bones Seguimos con G Y MC CPM 350Z Banda La fibra de carbono Ya vi Y se parece a la de Haku Entonces Ahí no vamos Tanto de gane Banda La neta La neta Vamos a ver Que pedo A ver Este diseño Se me hace bastante Este reconocido Eh no Ya no se me hizo reconocido Bueno Tenemos alerón De cola de patito Un tipo Rocket Bunny El white body También quiero pensar Que es como Rocket Bunny Los rines Si me gustan Si estuvieran Un poquito Con la Bueno Es que la llanta Sport Les da un plus Banda El mío El mío Se las trae Pero como que La llanta Sport Se hace Se ve más Como lisitas Como que Le queda mejor A los carros Miren Esa llanta Se ve como Más lisita Más nuevecita Y si vemos Por decir Las del Bones Las del Bones Ah también son Sport No Las del GTR Esas llantas Como que tienen Mucha textura Y pues la neta No van banda Para serles sinceros Igual estas Miren Pues el color Está bien banda De hecho También veo Que trae Como Como algunos Detallitos No sé Ahí se alcanza A apreciar Como si quiso Hacer el intento De fibra de carbono En su En su color Ahora sí Que en el carro 350Z La placa Los rines A este carro No le puedo dar Mucho Te voy a ofrecer Un 8.3 Me parece un precio justo Y no estoy dispuesto A dar más Acá seguimos Con el famoso Rápido Este compas Se ha caracterizado Por estar un chingo De veces En mis videos Pero bueno Aquí se presenta Con su policía Tumbaburros Charger Tránsito De CDMX Habanderita Padrín Ya le vi Nada más Tenemos Puta madre Este wey Si le echó ganas Tenemos Creo que este es El Porsche Mansory Ah la bestia Si es el Mansory Y tiene hasta Como perlita Morada Ya vieron Empezamos con el cofre Fibra de carbono Forjada Señores Forjada Stock Así que pues Este carro Si le puedo ofrecer Un poderoso Que te digo Wey Un 96 La neta Está con madres Tu carro Ya saben Que la calificación O el puntaje Que yo les doy No es el que define Quien es el ganador Ya al final Pues yo lo escogeré Verdad Seguimos con Señor Pantera Con su Charger El color está chido Los logos La neta Le han quedado Con madres Están bastante Bien diseñados La letra Me parece una Barbaridad Los rines Banda Les sigo recalcando Las llantas No me gustan Y si Se respetó Lo que viene siendo La anchura Entonces pues Vamos de gane Con eso Ah bueno El difusor Está bastante coqueto La placa también A este SRT Le vamos a poner Una calificación De 9 banda La neta Está coqueto Aún así No está bastante Modificado Pero si Seguimos con V16 Que trae su huevo Supongo que es de Chile Trae su bandera de Chile Y yo no sé Cómo le hacen esto Banda De ponerles escapes Acá por Casi en tu pinche orejas Parece el Spirit Que trae el escape Casi en la oreja Y acá se ve Lo que viene siendo El intercooler Filtro alto flujo Acá viene la tubería Del turbo Conecta la múltiple De admisión Entra al motor Salen gases Y así Así es un ciclo De un turbo Banda Bueno Los rines No me gustan De plano Y pues No me late mucho Que no traiga las facies La verdad Es que me gustaría Que las trajera Bueno La de adelante No porque se le ve El intercooler Pero la de atrás Sí Y que trajera Un aleroncito Aún así A este Le vamos a dar Una calificación De 8-7 Banda Ahora sí Este no sé Si durará Más de 20 minutos A lo mejor sí Pero ya no aguanta La voz Banda Entonces pues Ya les vamos a dar Su calificación Y pues Empezamos Con la decisión De el jurado Que soy yo Pues bueno amigos Ya tenemos Al ganador Que está de este lado No se crean No está de este lado Está básicamente De este lado Ustedes antes de decidir Bueno Antes de escuchar Mi decisión Que he tomado Escríbanme En los comentarios Cual carro Creen que habrá ganado Está entre Lo que viene siendo El Charger El Porsche Y el GTR Entre esos tres Así que pues Ustedes decidan Banda Vamos a ver Cual es el ganador Cual de estos tres Ganó Y pues se los vamos a anunciar De una vez El ganador Es el Porsche Mansory De Incognito Es el que se lleva El primer lugar Banda Y pues ya le estaremos Dando su premiación En privado A este compa Como sea Tengo su contacto En Whatsapp Y pues No Ahora sí que este wey No es de Desconfiar Miren nada más Que chulada Banda Esto sí es Tuning Y no mamadas O sea Pinche diseño Está tan limpio Y tan bien hecho Que la neta Está Pasadísimo De lanza Pues buena banda Este fue el ganador Y así concluye La quinta edición De calificando autos De suscriptores Ya se las saben Esta sección Solamente la hacemos Cada medio año Más o menos Y no todos Pueden participar En esta ocasión Hice la sala Justamente a las 11 de la noche Y pues Algunos no entraron Algunos sí Por decir Mi tío Jair Quiso entrar Y no pude entrar Entonces me dijo Vaya salpito No pude entrar Y me mandó la ñonga De hecho ya me bloqueé Del Whatsapp Pero bueno amigos Así concluimos Entonces esta sección Número 5 Capítulo 5 De calificando autos De suscriptores Como ganadora Incógnito Con su port Mansory Y pues Sin nada más que decir Banda Pues yo soy Edgunabtr Y nos estaremos viendo En otro video Recuerden Pórtense bien Y hagan la tarea Adiós